El sistema educativo está de luto, en realidad es figurativo para demostrar que estamos en junio 2021, no junio 2020, y seguimos con una expectativa poco cierta, seguimos sin un plan, un plan de recupero de la educación, seguimos sin saber cómo vamos a seguir la semana que viene, y a los chicos no les devuelven los años que están perdiendo. Los más chiquitos que tienen la etapa madurativa no vuelven los 3, los 4, los 5, y todas las cosas que tienen que aprender con sus pares, y ni hablar de los chicos que tienen que promocionar sus años. Nosotros queremos un plan concreto, y además de retomar las clases, que haya un plan que contenga todo lo perdido, o sea, cómo vamos a recuperar los contenidos, un plan específico para todos los chicos que se quedaron afuera, los que están desvinculados, y obviamente nunca olvidarnos que, como siempre, pedimos la apertura de los comedores escolares, que es una gran deuda, que no entendemos por qué, tenemos bares abiertos, comedores abiertos a la ciudad, y no tenemos abiertos los comedores escolares, que es una deuda, creo que, ciudadana, que todos tenemos y un compromiso que nosotros asumimos de seguir sosteniendo ese pedido. Como pediatra vemos prácticamente todos los colegas en el consultorio, a diario, pacientitos pequeños que han tenido regresión a las pautas madurativas, se los valora irritables, con trastornos de la alimentación, los niños de mediana edad, los adolescentes con trastornos del sueño, trastornos de la conducta. La pregunta que hay que hacerse es que si los chicos no están en la escuela, ¿en dónde están esos chicos y qué actividades están cumpliendo? Los chicos existen y necesitan desarrollarse de la mejor manera, y la verdad que todo esto está perjudicando la salud integral del niño. La salud no es solamente un cuerpo contemplado como tal, la salud se considera como biopsicos, somos seres biopsicos sociales, y los niños necesitan y están en una etapa donde es fundamental la sociabilización en los niños pequeños, y los chicos aprenden de otros, con otros, y de los otros, y la verdad que lo que están haciendo es cortar un derecho, y por ahí uno lo que escucha es que primero, digamos, está la salud y después la educación. Pues no es así, porque la educación y la salud van de la mano, porque la educación no es solamente el aprendizaje, la escuela es mucho más que el contenido pedagógico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!